¿Qué tal chicos? Les saluda el profesor Pedro Pedroso. En esta oportunidad vamos a desarrollar las preguntas correspondientes a la semana 5 del ciclo 2017-2. Pregunta 1. Durante la fase luminosa de la fotosíntesis hay una transformación de energía luminosa a energía química y se consigue gracias a diversas reacciones en regiones internas del cloroplasto. Entonces, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto sobre lo manifestado previamente? A ver, vamos a tener acá dos etapas en la fotosíntesis. Tenemos acá a la etapa luminosa y tenemos a la etapa oscura. ¿Dónde ocurre la fotosíntesis? Ocurre en el cloroplasto. La etapa luminosa se lleva a cabo en el tilacoide. La etapa oscura se lleva a cabo en la parte líquida, en el estroma. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en la etapa luminosa? A ver, esto nos representa la etapa luminosa. Viene la luz, viene la luz. ¿Qué más viene? Viene el agua, viene el agua. Muy bien. Entonces, ¿qué hace la plantita? Descompone por acá al agua. ¿Qué libera? Oxígeno. En la etapa luminosa se libera oxígeno. Los hidrógenos, los hidrógenos que tiene el agua en la etapa luminosa, van a servir para que se forme ¿qué? El NADP H más H. Ya se forma un NADP reducido. NADP H más H. ¿Qué más se forma? El ATP. ¿A dónde va a ir el NADP H más H y el ATP? ¿A dónde van a ir? A la etapa oscura. Esto nos representa la etapa oscura. El ciclo de Calvin-Benson. ¿Ahí va quién? Va el NADP, va el ATP. ¿Quién más va ahí? El CO2. El CO2 se capta en la etapa oscura. ¿Y qué se forma? Se forma C6, H12, O6. Se forma glucosa, compuestos orgánicos. Ahí está de manera resumida la fotosíntesis. Entonces nos hablan de la etapa luminosa. ¿Y a qué pasa en la fase luminosa? Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto sobre la fase luminosa? A ver, ¿la región externa referida es el estroma? No, si estamos hablando de la etapa luminosa no tiene que ser estroma. Tiene que ser tilacoide. Incorrecto. Dice la B. La energía química produce NADH2. No, produce NADPH más H. Incorrecto. El fotón reacciona con la enzima ATP-ASA. A ver, la enzima ATP-ASA es la que se encarga de formar ATP. Pero el fotón lo que reacciona es con la clorofila. La clorofila libera electrones. Esos electrones generan un flujo de electrones que permite el flujo de protones. Que el flujo de protones es la que reacciona con la enzima ATP-ASA. No el fotón, para formar ATP. Los fotosistemas producen, acá en la etapa luminosa hay fotosistemas, producen NADPH2 y ATP. Podría ser, porque en algunos casos al NADPH más H también se le puede decir NADPH2. Entonces la D podría ser, siempre y cuando no haya clave. Podría ser. La E. En esta etapa se libera oxígeno y sucede en el tilacoide. Etapa luminosa. ¿Ocurre en el tilacoide? Sí. ¿Se libera oxígeno? También. Entonces la E es la clave más certera. ¿Y por qué no es la D? Porque lo que se libera que es ATP, oxígeno, y NADPH más H. El NADPH reducido. Ya repito, en algunos casos se le puede llamar NADPH2. Si de repente la E nos hubiera dicho otra cosa que no es clave, la D podría ser clave. Entonces, 1 clave E. Pregunta 2. Se sabe que no es recomendable tener plantas en los garajes de los carros, a pesar de que estos sean abiertos. Los gases que se emanan en el motor impiden que la luz sea captada eficazmente por la planta. Entonces, los gases son dañinos no solamente para nosotros, sino también para las plantas. Ya que esos gases impiden que la luz sea captada eficazmente por la planta. La plantita, ¿qué necesita? Necesita luz. ¿Para qué? Para hacer fotosíntesis. ¿De acuerdo? Pero si hay gases, estos gases, ¿qué van a hacer esos gases? Esos gases van a impedir ya que se capte la luz. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes enunciados está más relacionado a la explicación de este efecto? Los gases afectan a las reacciones de la fase oscura. No afecta a la fase luminosa, no a la fase oscura. La enzima rubisco se inactiva. La enzima rubisco participa en la fase oscura captando CO2. Estamos en la etapa luminosa donde participa la luz. Y ahí viene su nombre. Los gases afectan a nivel de los fotosistemas 1 y 2. Ya podría ser. La de la enzima ATPasa es afectada por el CO producido. El CO es el monóxido, ¿no? Esos gases. Pero, ¿qué es lo que afecta en sí el CO? Hace que la luz no sea captada por la clorofila que hay en la hojita. Por la clorofila que está presente en el tilancoide de los cloroplastos. Eso es lo que afecta. Más no la enzima ATPasa. Como consecuencia, posteriormente se afectará la enzima ATPasa. El pegal reacciona con los gases y se inhibe totalmente. El fosfogliceraldehido participa, ¿dónde? En la fase oscura. Muy bien. Entonces, dice por acá, ¿los gases afectan a nivel de los fotosistemas? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en los fotosistemas, ¿qué hay? ¿Qué tienen los fotosistemas? Tienen clorofila. ¿Y qué se está inactivando acá? Esos gases, ¿qué hacen? Impiden que la luz sea captada por la plantita. Entonces, ¿esos gases se están afectando a quién? Están afectando a la clorofila y así no se capta la luz. Entonces, dos claves C. Pregunta tres. Observe la siguiente molécula. Identifique qué moléculas son representadas por los números uno y dos respectivamente. Todo comienza por acá con el azúcar que se llama ribulosa fosfato o ribulosa monofosfato o ribulosa 5-fosfato. Acá está. Número dos sería ribulosa fosfato. ¿Qué hace esta ribulosa? Esta ribulosa va a captar un ATP. Viene un ATP y se va como ADP. Viene con tres fosfatos y se va con dos fosfatos. ¿Por qué? Porque un fosfato se ha unido a esta ribulosa. Y ahora, ¿qué va a tener? Va a tener dos fosfatos. ¿Cómo se le llama? Ribulosa difosfato. Entonces, uno es la ribulosa difosfato. Dos es la ribulosa fosfato o monofosfato. ¿Y qué pasa con esta ribulosa difosfato? Capta CO2, se convierte en una exosa, se rompe la exosa, se forma fosfogliceraldehídos. A partir de ese fosfoglicerato, recién se forman los fosfogliceraldehídos. A partir de esos fosfogliceraldehídos, se forma una glucosa. Acá están los coeficientes. Hay seis ribulosa fosfato. Seis ribulosa difosfato. Vienen seis CO2, se forma 12 PGA, fosfoglicerato. El PGA tiene tres carbonos. ¿Qué más vamos a tener acá? 12 PGA, luego vamos a tener por acá una molécula de glucosa de 2 PGA. Y los 10 PGA, que son 30 carbonos, van a formar seis ribulosa fosfato. La ribulosa fosfato tiene cinco carbonos. Seis por cinco, treinta. Muy bien, entonces, respectivamente, tenemos número uno. ¿Quién es número uno? Ribulosa difosfato. Puede ser ribulosa 1,5-difosfato o ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Y quién es número dos? Número dos es la ribulosa fosfato. Puede ser la ribulosa monofosfato. Puede ser la ribulosa 5-fosfato. Tres claves C. Pregunta 4. Observe la siguiente imagen y deduzca qué tipo de transferencias representan las líneas continuas y las líneas punteadas, respectivamente. Estas de acá, ¿qué son? Estas de acá son las líneas continuas. Y estas de acá, ¿qué nos representan? Las líneas punteadas. Entonces, vamos a tener acá, dice, en la parte central está la clorofila. Recuerden que la clorofila es la que capta la luz, capta a los fotones. Pero esa clorofila, ¿está rodeada de quién? Está rodeada de los pigmentos antena. ¿Quiénes son los pigmentos antena? Vamos a tener acá, pigmento antena, santófila. ¿Quién más? El caroteno. Bueno, entonces, estos pigmentos antena, captan a los fotones y se lo dan a quién? A la clorofila, miren. Van acá, por las líneas seguidas, por las líneas que no son punteadas, van los fotones de los pigmentos antena, ¿a dónde? A la clorofila. Entonces, ¿qué nos representan las líneas continuas? Nos representan a la transferencia de los fotones. La transferencia de los fotones. Muy bien. ¿Y qué nos representan luego las líneas punteadas? La clorofila, ¿qué hace? Recibe energía luminosa, recibe los fotones. Y luego esa clorofila libera electrones. Y esos electrones se los dará a la cadena transportadora de electrones. Ya luego lo llevan donde el nat, para que se forme nat P, H más H. Entonces, ¿qué nos representa el flujo de líneas continuas? A los fotones. Y el otro flujo, las líneas punteadas, ¿a quién nos representa? A los electrones. ¿Eso dónde lo ubicamos? Eso lo ubicamos, entonces, en la clave A. ¿De acuerdo? Transferencia fotónica y transferencia electrónica. Cuatro clave A. Pregunta 5. En la fase oscura, o ciclo de Calvin-Benson, hay una serie de transformaciones de moléculas. En ella participan moléculas energéticas reductoras y enzimas, siendo el objetivo del proceso la elaboración de moléculas básicas como monosacáridos, ácidos grasos y aminoácidos. Entonces, eso viene a ser la fase oscura, la formación de compuestos orgánicos, como glucosas, ácidos grasos, aminoácidos. ¿Qué eventos se verían afectadas si se bloquea la enzima Rubisco? A ver, acá está la ribulosa. En una de las preguntas hablábamos de la ribulosa difosfato o ribulosa 1,5-difosfato. Por ejemplo, esta ribulosa, por adición del CO2, ¿en qué se convierte? En una exosa. Luego esta exosa se rompe y se convierte en fosfoglicerato, fosfoglicerano leído, etc. Muy bien. ¿Y quién realiza la unión de la ribulosa difosfato y el CO2? Una enzima que se llama Rubisco. ¿De acuerdo? Así se forma la exosa. Luego, a partir de la exosa, se forma fosfoglicerato. Se forma difosfoglicerato. Se forma pegal, fosfogliceraldehído. ¿Para qué? Para formar a la glucosa, se da una regeneración. ¿Qué se forma? La ribulosa monofosfato o ribulosa fosfato. Y otra vez se está formando la ribulosa difosfato. Esta es la fase oscura, el ciclo de Calvin-Binxon. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué evento se vería afectada si se bloquea la enzima Rubisco? Es decir, esta enzima Rubisco no va a funcionar. Si no funciona él, no se capta CO2, no se forma exosa y no pasa todo lo demás. Dice, ¿se va a inactivar la fotólisis del agua? No, eso es incorrecto. No tiene nada que ver con la etapa luminosa. Ya se dio. ¿Se va a inactivar la activación de la ribulosa 5-fosfato en ribulosa 5-difosfato? No, eso ya se dio. Es este proceso incorrecto. ¿Se va a afectar la carboxilación de la ribulosa 1,5-difosfato? Claro que sí, ¿no? La ribulosa 1,5-difosfato no va a poder captar CO2 porque la enzima Rubisco no funciona. La D dice, ¿la regeneración de pegal a ribulosa 5-fosfato? Ya, eso también sería, ¿no? Pero como una consecuencia de lo que no pasa acá. Más cuando se bloquea la enzima, ¿qué es lo que se inactiva? La carboxilación de la ribulosa 1,5-difosfato. Y como consecuencia de eso, se activa todo lo demás. Ya, entonces ahí podría ser la D, pero siempre y cuando no esté la C, porque ella es una consecuencia, es algo indirecto. En cambio, de manera directa, se afecta la carboxilación de la ribulosa 1,5-difosfato. ¿Se va a afectar la síntesis de ATP? No, ya se dio la síntesis de ATP en la etapa luminosa. 5-clave C. Pregunta 6. La respiración celular es un proceso bastante complejo que sucede básicamente en dos lugares dentro de la célula. Si nos dice dos lugares, miren acá tenemos a la célula. A la célula. En la célula, ¿qué hay? Una organela donde se lleva la mayor parte de la respiración celular. ¿Quién es? La mitocondria. Ahí está la matriz mitocondrial, las crestas mitocondriales. Y vamos a tener entonces en la célula dos partecitas. Una parte que es la mitocondria. Y otra parte que viene a ser el citosol. La respiración celular es un proceso bastante complejo que sucede básicamente en dos lugares dentro de la célula. Ya, el citosol y la mitocondria, esos son los dos lugares. La finalidad del proceso es la síntesis de ATP a partir de electrones cedidos por las moléculas de NADH más H, NADH reducidos, y FADH2, FADH reducidos. Estos electrones cedidos deben ser fijados por una molécula final. De acuerdo con sus conocimientos y lo descrito anteriormente, marque la alternativa con el enunciado correcto. Dice, las regiones descritas son el citosol, sí, y los cloroplastos, no, son las mitocondrias, no puede ser. El NADH y FADH se generan en el citosol. A ver, ¿qué pasa? Acá, en el citosol, ocurre el evento 1. ¿Quién es el evento 1? El evento 1 se llama glucólisis. ¿Qué pasa en la glucólisis? La glucosa se convierte en dos piruvatos, dos NADH más H y dos ATP. No se forma FADH. Por consiguiente, dice, el NADH y el FADH se formen en el citosol y en la glucólisis. No, incorrecto. En el ciclo de Krebs se sintetiza NADH más H y FADH. Ya, claro que sí. Miren, luego de la glucólisis, ¿a dónde vamos? Al evento 2. ¿Qué pasa en el evento 2? En la descarboxilación del piruvato. Descarboxilación del piruvato. El piruvato se convierte en acetil y el acetil se convierte en acetil-CoA. ¿Para qué? Para que se haga el evento 3, el ciclo de Krebs. ¿Qué pasa en el ciclo de Krebs? En el ciclo de Krebs, a partir del oxaloacetato, se forma citrato. Y cuando regenera el citrato a oxaloacetato, ¿qué se libera? Se libera 3 NADH. ¿Qué más se libera? Se libera un FADH. En el ciclo de Krebs, ¿se sintetiza NADH y FADH? Claro que sí. De acuerdo, también se libera 2 CO2 y también se libera un GTP, que es equivalente a un ATP. Y luego, ¿qué hacen los NADH y los FADH? Acá nos dicen, ¿no? La finalidad es la síntesis de ATP, que se da gracias a los electrones cedidos por los NADH y los FADH. Los NADH y los FADH que se han formado, ¿a dónde van? Van a la cresta mitocondrial y ahí que se lleva a cabo la fosforilación oxidativa. ¿En qué consiste? En la formación de ATP. Dice el ADH. La molécula que fija los electrones es el agua, no es el oxígeno en la respiración aeróbica. La síntesis de abundante ATP sucede en el ciclo de Krebs. No solo se forma un ATP por un ciclo de Krebs. ¿Dónde se forma abundante ATP? Acá en la fosforilación oxidativa, en la cresta mitocondrial. 6, clave C. Pregunta 7. Eric se encontraba realizando un experimento con células. Él quería evaluar la incorporación de glucosa y medir la actividad de la cadena transportadora de electrones. Como lo mencionamos anteriormente, entonces la glucosa se descompone en piruvat. El piruvato va a la mitocondria, se da ciclo de Krebs. ¿Y qué pasa con los nati y los fat? Se den electrones a la cresta mitocondrial para que se dé la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Entonces, ahí en la cresta mitocondrial está la cadena transportadora de electrones dentro de la mitocondria. Entonces, él quiere evaluar la incorporación de glucosa y medir la actividad de la cadena transportadora de electrones. Para eso debe tener... ¿Qué debe tener? Debe tener mitocondria. No obstante, sólo podía cuantificar el consumo de glucosa más no el transporte de electrones. Algo está pasando. Al consultarle a su profesor, por este motivo el profesor le preguntó, ¿qué células estaba empleando a lo que Eric respondió? Glóbulos rojos, eritrocitos. ¿Y qué pasa con los eritrocitos? Los eritrocitos no presentan mitocondrias. Ya que ellos están llenos de hemoglobina, no tienen mitocondria, no tienen núcleo, no tienen organelas, no tienen mitocondria, porque todo su citoplasma presenta hemoglobina. Entonces, el profesor le respondió, el profesor sorprendido le acotó que había trabajado en vano. ¿Por qué? Porque él quiere medir la cadena transportadora de electrones de la mitocondria. Y los eritrocitos no tienen mitocondria. Entonces, él ha trabajado en vano. El argumento que se puede dar a lo dicho por el profesor se basa en que los eritrocitos no tienen mitocondria. ¿Y cómo los eritrocitos obtienen su energía si no tienen mitocondria? Lo hacen por fermentación. Lo hacen por respiración celular anaeróbica. Lo hacen por fermentación láctica. Siete, clave A. Pregunta ocho. Karina es una joven con un caso muy especial de enfermedad mitocondrial. Que no le permite realizar la síntesis de NADH más H en la mitocondria. En su lugar sintetiza FADH2. El resto de funciones sí son realizados con normalidad tanto en el citosol como en la mitocondria. Entonces, ¿qué pasa en la mitocondria? Ella no sintetiza NADH más H. Sino que sintetiza FADH2. De acuerdo con lo manifestado, ¿cuál sería la cantidad de ATP sintetizada por cada glucosa que inicia el proceso de respiración celular sin considerar las lanzaderas? A ver, primero vamos a ver el caso normal. ¿Qué pasa en la glucólisis? En la glucólisis, ¿qué se forma en la glucólisis? Dos ATP. ¿Qué más se forma en la glucólisis? Se forma dos NADH más H. Muy bien. En la glucólisis se obtiene piruvato. Ese piruvato va a la mitocondria y se hace la descarboxilación del piruvato. Por descarboxilación del piruvato, ¿qué se obtiene? Se obtiene por acá un NADH más H. Muy bien. El piruvato se convierte en acetil. El acetil se convierte en acetil-CoA. ¿A dónde va el ciclo de Krebs? El acetil-CoA se une al oxalacetato para formar citrato. ¿Y qué pasa cuando el citrato regenera a oxalacetato? ¿Qué va a liberar? Va a liberar por acá un GTP. ¿Qué más libera? Tres NADH más H. ¿Qué más libera? Un FATH2. Eso pasa en el ciclo de Krebs. Ahora, ¿los NAD y los FAT a dónde van? Van a la cresta mitocondrial para que se forme abundante ATP. Entonces, el balance es por una molécula de glucosa. ¿Qué se forma por una molécula de glucosa? A ver, acá hacemos el balance general. Dos ATP. ¿Qué debemos de tener presente? Que por un NADH se forma tres ATP y por un FAT se forma dos ATP. Entonces, acá hay un NADH. ¿Qué formamos? Tres ATP. Pero, como son dos piruvatos, ponemos acá por dos. Dos NADH. Entonces, ¿cuánto sería? Seis ATPs. Un ciclo de Krebs ocurre por un piruvato. Pero en la glucólesis se ha obtenido dos piruvatos. Entonces, a todo le vamos a multiplicar por dos. Por dos. Por dos. ¿Qué vamos a tener acá? Dos GTP, que son dos ATP. Tres por dos. Seis. Seis NADH equivale a dieciocho ATPs. ¿Qué más? Dos FATH equivale a cuatro ATPs. Muy bien. Ahora, antes de sumar. Estos dos NADH que están en el citosol tienen que ir a la cresta mitocondrial. Y lo hacen por medio de las lanzaderas. Se emplea la lanzadera del glicerol tres fosfatos, se convierten en dos FATH. Y dos FATH equivalen a cuatro ATP. Si emplean la lanzadera del malato aspartato, siguen siendo NADH. Dos NADH equivalen a seis ATP. Si sumamos, ¿cuánto nos da? Veinte, veinticuatro, treinta, treinta y dos. Y cuatro, treinta y seis. O, si sumamos con el seis, treinta y ocho. Entonces, por una molécula de glucosa, ¿qué se obtiene en condiciones normales? Treinta y seis o treinta y ocho ATPs. ¿Pero qué nos dice el caso de Karina? Nos dice que, ¿cuántos ATP se obtienen por una glucosa? ¿Cuántos ATP se obtienen por una glucosa sin considerar las lanzaderas? Entonces, este evento de acá, de las lanzaderas no se considera. Ahí sería cero ATP. Esto de acá es inormal, ¿no? Dos ATPs. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Que donde veamos NADH tenemos que poner FATH en la mitocondria. Entonces, por acá, estamos en la mitocondria, por acá. Acá hay NADH. En vez de NADH, ¿qué debemos de poner? Debemos de poner FATH. Si son dos NADH, ahora son dos FATH, porque ya tiene una alteración que no le permite formar NADH, sino FATH. Y por dos FATH, ¿qué se obtiene? Cuatro ATP. ¿Qué más? Acá tenemos dos ATP, normal, dos ATP. ¿Qué más tenemos por acá? O sea, el FAT, el FAT es normal, el FAT es normal, cuatro ATP. ¿Y qué pasa por acá? Con estos seis NADH. Como no forma NADH, forma FATH. ¿Qué son? Seis FATH. Y por seis FATH es doce ATP. Entonces, eso es lo que formará Karina. A ver acá, doce, catorce, dieciocho. Doce, y cuatro, dieciséis, dieciocho. Por acá, veinte, y cuatro, veinticuatro ATPs. Entonces, por una glucosa, ella va a formar veinticuatro ATPs. Ocho clave C. Pregunta 9. La mitocondria es un organela fundamental en la formación de ATP, pues dentro de ella suceden muchas reacciones. En una investigación, para entender los procesos que ocurren dentro de la mitocondria, se bloquea al oxalacetato. ¿Cuáles de los siguientes enunciados serán verdaderos o falsos? A ver, en el ciclo de Krebs, había comentado ya que el oxalacetato se convierte en citrato. El oxalacetato que tiene cuatro carbonos. Oxalacetato que tiene cuatro carbonos. ¿En qué se convierte? Se convierte en citrato que tiene seis carbonos. Muy bien. Y el citrato regenera hasta oxalacetato y ahí se libera tres NAD, un FAT, dos CO2, un GTP. Ya, ya le hemos ido comentando lo mencionado. Entonces dice, ¿la glucólisis será afectada? No, la glucólisis ya se dio. Estamos en el ciclo de Krebs. Incorrecto. No habrá formación de citrato ni FAT-H2. Si se bloquea el oxalacetato, entonces no se formará citrato. Correcto. Acá, ¿a quién estamos bloqueando? Estamos bloqueando el oxalacetato. Por consiguiente, no va a haber citrato. El acetil-COA no será sintetizado. El acetil-COA viene al oxalacetato para unirse y para formar citrato, pero independientemente se sintetiza el acetil-COA. Entonces, ese sería, por acá, incorrecto. A ver, en la anterior. En la anterior les dije que no habrá formación del citrato. Claro que sí, esa es correcta. Les dije que era correcta, pero puse por acá incorrecta. Entonces, por acá, el acetil-COA no será sintetizado o falso, porque es independientemente. ¿Las lanzaderas pueden actuar con normalidad? Claro que sí, no tiene nada que ver el ciclo de Krebs con las lanzaderas. Se podrá realizar la fermentación. Ya, a ver, si no estamos por acá, no estamos hablando del proceso de fermentación. Ya, estamos hablando de la respiración celular aeróbica, que no es fermentación. Pero, esto de acá, el ciclo de Krebs no tiene nada que ver con la fermentación. O sea que, se puede dar la glucólisis, se puede dar la formación del acetil-COA, se puede dar la descarboxilación del piruvato, se puede dar la fermentación. Claro que sí. Muy bien, entonces, la clave sería la A. Nueve clave A. Pregunta 10. En el proceso de preparación de los picarones, las personas suelen sellar los envases en el cual se depositan. Algunos colocan plásticos y manteles, otras personas, papel y bolsas grandes. Independiente de lo que se use, el resultado posterior es que la masa ha incrementado su volumen. A ver, si nosotros preparamos acá picarones, lo ponemos en un recipiente. ¿Qué estamos poniendo en ese recipiente? Estamos poniendo por acá a los picarones. Y lo tapamos. ¿Por qué lo tapamos? Así evitamos que ingrese el oxígeno. ¿De acuerdo? Si no hay oxígeno, entonces, vamos a hacer que dentro se lleve a cabo la respiración anaeróbica. Como no hay oxígeno, se lleva a cabo respiración anaeróbica. Se lleva a cabo el proceso de fermentación. Hay dos fermentaciones, alcohólica y láctica. En este caso, las levaduras que están por ahí en el medio ambiente, que están en los picarones, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer fermentación láctica. Es decir, van a, perdón, van a hacer fermentación alcohólica. Es decir, ¿qué es lo que van a liberar? Van a liberar CO2. Y ese CO2 permite que se hinchen los picarones. Así como para elaborar pan, se emplean las levaduras. ¿Y qué hacen las levaduras? Hinchan al pan. Algo similar. Los picarones también se hinchan por acción de las levaduras, que están haciendo fermentación alcohólica. Están liberando CO2, pero en ausencia de oxígeno. Entonces, ¿para qué se hace eso? ¿Para qué se cede herméticamente el envase? Para impedir que el oxígeno ingrese e inhibe la fermentación alcohólica. 10, clave C. Punta 11. Correlacione cada órgano o estructura con el animal al que corresponda y marque la alternativa que contenga dicha correlación. Por branquias internas respiran los peces. Ahí está 1. Por branquias externas respiran los anfibios jóvenes, los renacuajos. Por sacos pulmonares respiran los anfibios adultos, como el sapo. Por pulmones respiran las aves, los reptiles, los mamíferos, sobre todo, como el venado. 3. Por tráqueas respiran los insectos, como la mariposa. Entonces, la secuencia correcta es 2, 4, 3, 1. ¿Dónde está? Clave A. 11, clave A. Pregunta 12. Con referencia a los tipos de nutrición, marque la alternativa donde se haga referencia a enunciados correctos. ¿Todas las bacterias son heterótrofas? No. Algunas pueden ser autótrofas, como las cianofitas, que hacen fotosíntesis. Incorrecto. ¿Todos los animales son heterótrofos? Eso sí. Todos los animales, todos los hongos son organismos heterótrofos. ¿Los hongos son autótrofos? No heterótrofos. ¿Algunas bacterias son fotótrofas? Claro que sí, no, les dije las cianobacterias, hacen fotosíntesis. Entonces, la secuencia correcta o las correctas son 2 y 4, clave A, 12, clave A. Pregunta 13. ¿A qué nivel de las estructuras respiratorias sucede el intercambio gaseoso en los humanos? A ver, los humanos, ¿qué presentamos? Como los mamíferos, ¿qué tenemos? Fosas nasales para captar el oxígeno, para liberar el CO2. Luego, ¿el oxígeno a dónde va? Va a la faringe, de ahí va a la laringe, de ahí va a la tráquea, bronquios, bronquiolos, y estamos en los pulmones. ¿Y en los pulmones qué hay? Unas estructuras que se llaman sacos alveolares que contienen a los albiolos. ¿Qué es lo que hacen esos albiolos? Esos albiolos le dan oxígeno a la sangre y recogen CO2 de la sangre. Ese intercambio gaseoso se lleva a cabo entonces en los albiolos. 13, clave D, dedo. Pregunta 14. ¿Qué acciones debe suceder para que se dé correctamente la inhalación en humanos? A ver, acá hablamos de la inspiración y de la expiración. En este caso, la inspiración, inhalación. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos inhalación? Cuando tomamos aire con oxígeno del medio ambiente. ¿Qué pasa con el diafragma? Desciende. Desciende porque se contrae y eso hace que los pulmones se expandan, se llenen de aire. Entonces buscamos esa clave. En la inhalación entonces, en la inspiración, ¿qué pasa? Se expanden los pulmones, claro que sí, y desciende el diafragma porque se contrae. 14, clave B, beso. Pregunta 15. Durante la Guerra Fría, era sabido que aquellos espías que se veían descubiertos se suicidaban al consumir una cápsula con cianuro. Ahí está el cianuro. Los resultados de las necropsias indicaban una elevada cantidad de lactato en el torrente sanguíneo. Si hay lactato es porque ha habido fermentación láctica y no ha habido respiración aeróbica. Bien, si se tiene que dar una fundamentación biológica a este efecto, lo más propicio sería que el cianuro. El cianuro lo que hace es inactivar el transporte de electrones en las crestas mitocondriales. Por consiguiente no se forma ATP, por consiguiente la persona muere, el cianuro es un tóxico. Entonces, ese cianuro inactiva el transporte de electrones, inactiva la fosforilación oxidactiva en las crestas mitocondriales. Y por ahí la célula busca una alternativa, no hacer fermentación láctica. Por eso es donde se ha encontrado bastante lactato, ácido láctico en la sangre de esas personas. Entonces, dice, ¿cuál sería la explicación? ¿Saque el lactato de los eritrocitos impidiendo que estos puedan utilizarlo para su metabolismo? No, incorrecto porque el lactato es como producto. Muy bien. ¿Inhibe a nivel de la cadena transportadora de electrones obligando a realizar la fermentación? Claro que sí, ¿no? No deja que se realice la fosforilación oxidativa, el transporte de electrones y la célula opta por hacer fermentación. Pero eso no es suficiente, la persona muere. La C. Se une al oxalacetato impidiendo que esta pueda fijarse al citrato. No tiene nada que ver el ciclo de Krebs. Ataque uno de los complejos de uno a la ATP sintetasa de la membrana externa mitocondrial. Sería de la membrana interna mitocondrial. Se acopla, por acá se acople a uno de los componentes de la glucólisis induciendo el cianuro. Se acople a la glucólisis. No, el cianuro tiene ese efecto, ¿dónde? En la cadena transportadora de electrones. Inactiva eso y como opción la célula hace fermentación láctica. Eso no es suficiente. La persona de todas maneras muere cuando se intoxica con cianuro. 15B beso. Un gusto chicos haber compartido con ustedes las preguntas de la semana 5. Hasta más adelante. Gracias.